bien muy buenas noches muchísimas gracias por acompañarnos somos del instituto creativo digital y cd y en esta oportunidad nuevamente estamos con el profesor carlos lópez él nos va a trabajar en esta ocasión con el tema de máscaras edición de máscaras en illustrators bueno gracias damos continuidad con este ciclo de charlas voy a apagar mi vídeo únicamente de pantalla bien este es un tema que hemos venido trabajando en el tema de las máscaras la vez anterior trabajamos las distintas máscaras que podemos hacer en la aplicación en photoshop en esta oportunidad corresponde trabajarlas en la aplicación de illustrator en el caso de illustrator podemos contar solamente con dos la máscara de recorte y la máscara de opacidad la primera máscara de recorte es la que comúnmente conocemos cuando iniciamos con la aplicación y cuando ya tenemos tiempo con ella en cambio a la máscara de opacidad que también pertenece a la aplicación y tiene su utilidad pues no es muy utilizada es muy conocida más sin embargo en la noche de hoy pues vamos a utilizarla y vamos a explicar el principio de ambas cómo se utiliza y cuáles son los requerimientos bien a nivel de concepto las máscaras se utilizan en los programas y nos sirven para ocultar zonas para discriminar zonas y poder determinar qué es lo más importante y qué es lo que no en el caso de illustrator las máscaras se manejan de forma no destructiva eso implica que la información visual que queda oculta no desaparece ni se elimina para siempre sino que únicamente no queda visible quiere decir perdón que en cualquier momento que necesitemos revelar parte de esa imagen o editar la zona en la cual se hace el encuadre de lo que se desea mostrar pues está siempre disponible entonces siempre el trabajo a nivel vectorial a diferencia del trabajo en pixar un mapa de bits otros software como photoshop y similares el trabajo no es destructivo aquí a nivel de definición un elemento objeto se emplea como visor para mostrar ocultar zonas de manera no destructiva como alguien les decía la información visual oculta no se pierde a pesar de que se denomina máscara de recorte como se menciona en el software bien sea en español o en inglés pues mal llamada no recorta sino que oculta si los recortes no es definitivo sí únicamente en máscara entonces bien en inglés la podemos conseguir como clipping o en español máscara de recorte y se fundamentan la característica de los objetos y de las formas que se prestan como elemento visor la podemos conseguir por panel desde objeto específicamente máscara de recorte o bajo el atajo control 7 si estamos en pc o comando 7 si estamos en mac dentro de las características para aplicar la máscara de recorte uno de los requerimientos es que se ubique en la misma capa quiere decir por ejemplo que si de esta imagen vamos a aplicar la de recorte tanto la imagen que se le decía aplicar la máscara como el objeto que se presta para realizar el recorte por ejemplo este círculo que está acá ambos deben compartir later entonces aquí tengo visible lo que es el panel de las capas como tips trabajando dentro del software por lo general la miniatura que es lo que se muestra a nivel de los layers lo que tenemos en la mesa de trabajo es bastante pequeña podemos optar en esta ventana de capas o de layers al panel de opciones y en estas opciones del panel establecer de que esa miniatura pues sea un poco más grande entonces da unos presentes que sea pequeña mediano grande o meter un valor personalizado por ejemplo 60 píxeles y validaríamos en ok atentos por ejemplo que en este recuadro antes de darle este present pues es bastante pequeño y al darles estas características la miniatura pues es un poquito más grande y es más cómodo a nivel de la visualización o de establecerle un nombre entonces bueno por ejemplo aquí serían lo que son las máscaras y ahí está entonces podemos corroborar que ambos elementos se ubican en el mismo layer porque si analizamos lo que es el panel de las capas acompaña una etiqueta de color aquí en el margen izquierdo esta barra por ejemplo roja indica que todos los elementos que se ubiquen en esta capa van a tener esta caja contenedora del mismo color fíjense que si toco el círculo tiene esta caja contenedora roja que corresponde al layer y si toco la imagen de atrás la de la silla tiene esta caja contenedora del mismo color pero si tuviéramos otro layer en este caso la capa 2 y en esa capa 2 tuviésemos otro objeto incluso muy similar al primero a nosotros seleccionarlo podemos analizar y podemos darnos cuenta de que por ejemplo este otro se ubica en otra capa porque le corresponde otro color de etiqueta entonces tendríamos la visual de identificar de que se ubica en layer separado entonces el principal requisito para aplicar máscaras recortes que ambos elementos como es el caso aquí también analizando un poco la imagen podemos notar que la imagen de la silla que una imagen raster o pixel tiene una x eso implica de que esta imagen está en el documento más sin embargo es un enlace así que si queremos que esta imagen radicar en el documento y nosotros lo guardamos y no perdiéramos la imagen porque es un vínculo externo entonces el procedimiento sería en barra de control darle la opción de incrustar en inglés la tendríamos como embed con ello garantizaríamos de que si este archivo lo abrimos en otra máquina en otro sitio no perdiéramos o extraviéramos los elementos que contienen el documento entonces en algunas ocasiones es recomendable incrustar y en otras no sin embargo bueno estamos allí con la opción le daremos aquí en incrustar y desaparece lo que es la x entonces si una imagen es un vínculo o no dentro del software tiene esa característica de que va a parecer visualmente identificada con una x o sin la x eso indicaría de que es un enlace o que estaría incrustada y no lo sería entonces bien analizando esos dos elementos podemos notar también de otro requisito es que el elemento visor se encuentra encima esto parecería un poco básico y obvio pero en el caso de photoshop que es la aplicación hermana pero en el caso de mapa de bits trabajando con píxeles cuando aplicamos máscara de recorte vistas en temas pasados en photoshop el elemento visor que va a aplicar ese recorte o ese enmascaramiento estaría por debajo en el caso de illustrator estaría por encima y otro detalle aplicable cuando estamos trabajando con máscara es que el elemento visor pues sea que no sea de mayor tamaño porque si no habrían zonas de la imagen que no se muestran entonces por lo general cuando queremos aplicar un recorte o un enmascaramiento pues partimos de zonas excedentes que la que ya queremos llevar a menor proporción habiendo dicho esto el otro requisito también que aplica ambos elementos deben estar seleccionados bien sea por método de arrastre o una selección de arrastre que se genera que seleccione ambos o buscando uno presionando tecla shift y seleccionando el otro ambos seleccionados la ruta por panel serían desde object objeto máscara de recorte o clipping más específicamente make o crear el atajo es control 7 nos podemos evitar esta ruta si es de uso común andar aplicando máscara y distintas opciones dentro de los programas podemos atender lo que son los atajos control 7 y vemos allí como la máscara de recorte aplica interesante que la vista en contorno o para ver lo que es el outline de los objetos dentro de la aplicación cuando aplicamos control ya podemos notar entonces el excedente o la dimensión de la imagen y salimos del control ya y la podemos ver en vista normal habiendo aplicado la máscara de recorte también atañe dentro del procedimiento identificar o saber por ejemplo los métodos para editarla dentro de la tenemos tres sería en base al selector directo en base al modo de aislamiento o simplemente soltando la máscara que sería revertiendo el proceso de aplicar la máscara de recorte como tal yéndonos al primer método del selector directo hacemos referencia a la herramienta flechita blanca herramienta de selección directa cuyo atajo es la A que la conseguimos en la parte superior de la barra de herramientas dentro del programa tenemos una flechita negra que es para operaciones básicas y tenemos la flechita blanca para establecer edición de contornos o incluso editar elementos por encima de atajos y de comandos en este caso pudiésemos editar la máscara por encima de ella sin necesidad de soltar la máscara entonces fíjense tengo el selector por ejemplo al tocar de una vez me identifica lo que es la caja delimitadora que me muestra lo que es la amplitud de la imagen y quiere decir que yo puedo reformular la zona que se está visualizando mediante esta máscara no me debo salir de los límites porque fíjense que ahí se queda el recorte estaría aplicando el tema de que la máscara es suficiente con respecto a la imagen entonces siempre la máscara debe ser más pequeña aquí pudiésemos editar también lo que es el contorno de la máscara fíjense que hemos partido del objeto visor un círculo y tiene sus respectivos nodos entonces el selector directo pasa por encima de los atajos y de los comandos que se han aplicado dentro del programa y también nos permiten modificar lo que son los nodos en este caso podemos ver que tratarse de un círculo en su respectivo nodo central y tiene los tensores o manecillas para modificar la curva entonces podemos modificar la forma del visor para establecer de repente una característica gráfica distinta o darle ciertos atributos para que se adapten a ciertas necesidades entonces podemos modificar la forma en que se va a ver y también en contorno queda fin que va a definir la forma visualizador otro método que podemos aplicar para modificar puede evitar máscara de recorte es el modo de aislamiento el modo de aislamiento no es más que al estar un objeto en este caso la imagen implícito bajo el comando de máscara de recorte mediante un elemento visor al darle doble clic podemos notar cómo el contexto o la interfaz del software tiende a empalidecer y nos deja únicamente en primer plano y con los tonos al 100% lo que estamos editando también otra característica habiendo dado doble clic que nos permite identificar que estamos en este modo de edición que se llama modo de aislamiento podemos notar que al margen izquierdo de la ventana del documento del archivo se muestra una especie de leyenda indica máscara recortar grupo y si hubieran más elementos y más procesos implícitos entonces la miga de pan o la ruta se mostraría más larga como bien el comento no sé si se aprecia en pantalla la ubican en el margen izquierdo del archivo del documento estando en este modo de edición es interesante porque si por ejemplo estuviésemos trabajando bajo un comando de agrupar no hace falta desagrupar modificar y volver a agrupar en este caso bajo el comando de máscara de recorte no hace falta soltar o liberar la máscara de recorte sino que editamos en contexto modificamos por ejemplo la posición de lo que se está visualizando el mismo método al ingresamos bajo ese mismo método saldríamos quiere decir que si ingresamos con doble clic o mismo doble clic salimos también aplica la tecla de escape entonces hemos modificado bastante rápido fíjense doble clic modificamos doble clic salimos y es bastante práctico y el tercer y último método en el cual podemos modificar lo que es la máscara de recorte es literal soltando la máscara de recorte también tenemos como que un proceso intermedio que nos permite modificar la máscara por panel podemos notar que software en lo que es la ventana de propiedades hay unos iconos bajo la categoría la pestaña de recortar grupo en cual me permite editar también en contexto la máscara fíjense que por defecto está en este primer icono de editar trazado de recorte y en el segundo editar contenido podemos modificar el contorno como vimos realizado con el selector directo y el contenido entonces si damos clic acá podemos también hacer ese cambio esa modificación y de la misma forma si hacemos clic en una zona distinta al objeto de allí sale y aplica cambio por ventana y por último soltando la máscara es simplemente revertir la operación botón derecho la tenemos aquí liberar o soltar máscara de recorte entonces ahí está como en un principio el como podemos notar si presionamos control ya podemos ver que el objeto visor sigue estando allí quiere decir que cuando aplicamos máscara de recorte como pudieron notar el objeto que se presta como elemento visor pierde los atributos visuales pierde los atributos de apariencia como podemos observar al inicio de la práctica se trata de un círculo negro y al aplicar la máscara de recorte permite ver a través de él discriminando las zonas y pierde ese atributo de relleno y pierde el atributo de trazo cuando liberamos la máscara al soltarla se hace evidente porque prácticamente es invisible no se percibe bajo una vista normal sin embargo sabemos a medida que utilizamos el programa que la vista en contorno es bastante útil y no solamente sirve para ver la estructura de los vectores sino también para ver elementos que no tengan los atributos visuales por distintas características entonces al presionar control ya podemos notar que el elemento sigue allí pero no es visible entonces bueno supongamos que nos valemos del control ya para poder identificar dónde está ubicado ese elemento visor de repente lo posicionamos salimos del control ya y tendremos que hacer nuevamente el proceso de selección de todas formas si seleccionamos el objeto y queremos que sea visible nuevamente basta con asignarle el atributo de color desde la barra de herramientas para que se vea nuevamente sin embargo al aplicar la máscara de recorte como ya sabemos el atajo podemos seleccionar rápidamente control 7 pierde el atributo como tal entonces bien la máscara de recorte sirve para discriminar zonas podemos notar por ejemplo si queremos seguir a formato oa la mesa de trabajo algún tipo de composición que tengamos por ejemplo aquí tenemos este trabajo vectorial si presionamos el atajo del control y notamos de que hay elementos que se han utilizado de fondo como marca de agua para crear ciertas características y ciertas texturas en base al mismo objeto al mismo grupo y se ha aplicado el ceñirlo a las características o dimensiones de la máscara de la mesa de trabajo perdón aplicándole una máscara de recorte entonces nos sirve para ceñir a formato el procedimiento en el caso de que si quisiéramos hacerlo como aplica aquí en este ejemplo es tener todos los elementos agrupados para evitar problemas entonces selecciono todo el conjunto botón derecho agrupar o control g allí sin importar que tantas piezas implícitas estén dentro del proceso tenemos todos los elementos agrupados entonces sin importar que tanto sean en principio la máscara es algo que queremos ocultar y un objeto visor que va a estar encima entonces esta composición es bastante compleja pero al agruparla es simplemente el objeto a que queremos ocultar vamos a tomar en vez de un círculo en esta oportunidad la herramienta de rectángulo y desde la esquina superior izquierda de la mesa de trabajo hacemos un rectángulo que se ciña a las características y dimensiones de la página y soltamos esto puede tener color gradiente únicamente contorno lo que sea es indiferente porque pierde los atributos al transformarse en visor entonces aquí seleccionamos por arrastre el conjunto y la ruta por panel recordándola es desde objeto específicamente de máscara de recorte crear o control 7 y de esta forma logramos el propósito antes de esto enseñar a formar entonces la aplicación de las máscaras es muy útil como pueden notar la el segundo tipo de máscara que aplica en un trayecto en la aplicación de illustrator este software gráfico vectorial es la denominada máscara de opacidad la anterior la máscara de recorte se fundamenta muy en este caso adicional a la forma ahora hace hincapié en lo que es la opacidad lo que es la característica visual de los objetos o su grado de transparencia y la transición entre ellos como sabemos que a nivel de diseño el tema de las máscaras es un tema repetitivo y bastante usado sabemos que el principio de las máscaras es que cuando es el elemento es totalmente blanco muestra por completo y cuando el elemento es totalmente negro oculta por completo eso implica bajo esta característica y va a estar en este análisis tenemos una transición entre blanco y negro entonces va a haber una especie de desvanecimiento o de transparencia donde más o menos se va a ir visualizando el elemento y poco a poco se va a ir desvaneciendo eso es lo que podemos hacer voy a liberar un momento la máscara de recorte le voy a dar aquí en soltar control y para identificar el objeto lo voy a eliminar salgo del control y de la vista en contorno con el mismo atajo y allí tengo entonces fíjense sabemos entonces que si yo aplico un elemento y lo seleccionó con control 7 me hace un visor por ejemplo lo quisiera un visor doble seleccionó ambos objetos y presionó la tecla control 7 que debería pasar en esencia debería crearse un recorte en este caso en base a los dos objetos pero no aplica porque cuando utilizamos máscara de recorte únicamente se ciña un solo objeto quiere decir que si por ejemplo necesitásemos utilizar más de un objeto en este caso también la respuesta sería utilizar lo que es la máscara de recorte la máscara de opacidad perdón entonces voy a soltar un momento aquí la máscara de recorte voy a identificar nuevamente el objeto que perdió el atributos al liberar la máscara lo voy a dejar blanco lo seleccionó y fíjense que al aplicar máscara de recorte al aplicar máscara de recorte máscara de opacidad perdón si puede establecer un visor doble entonces bien anticipando un poco a esto es la transición que nosotros podemos obtener mediante una máscara de opacidad nos permite hacer un desvanecimiento y si lo utilizamos 100% blanco se presta como visor entonces la transición va a ser muy importante en el concepto de lo que es la máscara de opacidad y las distintas escalas que podamos tener de blanco a negro opacity max es fundamentalmente en base al tono y la escala de grises no tiene atajo la máscara de opacidad y la conseguimos en dos sitios específicos recordando la máscara de recorte como una operación dentro de la categoría de objetos en el panel de objetos y la máscara de opacidad la conseguiríamos desde la ventana en menú ventana la ventana específica que tiene referencia con respecto a la transparencia cuyo atajo es control perdón cuyo atajo sería control función 10 y es la que tenemos acá voy a hacer la flotante entonces bien el principio de la máscara de opacidad por ejemplo si yo tengo una foto voy a emplear esta misma la de la silla darle aquí en soltar voy a ingresar otra imagen por ejemplo esta de acá desde control shift p o colocar si la quiero incrustar le doy aquí en desaparece la x entonces bien para aplicar máscara de recorte máscara de opacidad y establecer un desvanecimiento no destructivo ubicamos un elemento que cubra la imagen o un poco más en este caso no nos interesa que sea plenamente blanco porque ya de por sí la imagen se ve entonces el desvanecimiento lo lograríamos con un degradado el objeto que posicionamos encima degradado de forma nativa dentro de la barra de herramientas en el inspector lo que seguimos en la parte inferior a lo que es el color de trazo y color de relleno es que tenemos acá degradado ahí me está dando un desvanecimiento si quiero intensificarlo doy doble clic voy a optar de que termine en negro para que sea más intenso y le voy a quitar el acá voy a determinar que sea 100% blanco también hacer uso de la ventana de degradado para modificar lo que son los ángulos entonces bien voy a colocarle aquí 0 para que se haga el contraste más intenso voy a colocar deslizador o manejador de la herramienta más o menos en la mitad entonces en principio si nosotros sin ningún elemento encima vemos la imagen 100% al posicionar el rectángulo con un degradado en teoría en base a la explicación del blanco y el negro de la transición si tenemos en el margen derecho de la imagen un degradado donde arranca en negro implica que aquí la imagen se va a estar ocultando a medida que cae en gris se va a estar mostrando y cuando perdón y cuando llega a la zona en blanco se va a mostrar por completo y entonces al seleccionar la forma para aplicar la máscara de opacidad la podamos hacer desde la ventana de transparencia desde el menú ventana bien sea directamente de este botón que dice crear máscara o desde el panel de opciones la conseguimos directamente con nombre de apellido crear máscara de opacidad o como segundo método con acceso bastante práctico desde la barra de control que es esta de aquí que se muestra en la parte horizontal superior luego de la barra de título principal tenemos aquí la posibilidad de modificar lo que es la opacidad pero si notamos en la palabra opacidad al posicionar el cursor es un elemento dinámico entonces el cursor cambia a una manito quiere decir que es una zona sensible hacemos clic y nos muestra también el mismo panel que tenemos flotante desde ventana nos muestra barra de control y a la ruta le damos directamente al botón y allí aplica directamente la máscara de opacidad entonces nos permite hacer un desvanecimiento no destructivo mediante el posicionamiento de un degradado en un objeto que se ubique encima de la imagen que queramos aplicar este efecto entonces pueden notar como aquí en el margen derecho lo que estamos aplicando hace rato estaba la terminación en negro por lo cual oculta y cae en blanco porque deja ver la zona de abajo aquí va mostrando poco a poco y aquí muestra un poco más como podemos notar nos muestra aquí entonces la imagen en mascarada se encuentra vinculada con este eslabón y nos muestra esta otra miniatura donde indica el degradado que se le ha aplicado si yo quisiera editar el degradado cambiar del álbum lo moverlo etcétera entonces no sé si se logra apreciar en pantalla pero entonces tendría que hacer clic en esta miniatura que tenemos aquí en este margen con lo cual podemos ver que se contornea si nos centramos modo de edición del degradado y por ejemplo yo puedo modificar aquí podemos ver en directo cómo aplica el campo negro avanza un poco más en blanco y se muestra más y si la modificamos con la tendencia hacia la izquierda algo que la zona negra avance más hacia la izquierda con respecto a la zona blanca y fíjate que termina ocultando pues mucho más aquí también se le puede modificar lo que es el ángulo todas las características y atributos sabiendo manejar lo que son los degradados aplican y por supuesto afectan lo que es la máscara como podemos notar a nivel de lo que son las capas está una leyenda en la ventana que dice máscara de opacidad nosotros tratamos de hacer algún tipo de operación y la capa no va a estar disponible hasta tanto desde el panel de transparencia retornemos muy importante nuevamente a la miniatura que nos muestra la imagen le damos clic allí se libera el proceso de edición desde el panel de transparencia y fíjense como ahora si se me muestra la vista normal desde el panel de los layers o de las capas entonces es muy importante saber que nos movemos en las distintas miniaturas y que no se libera el proceso hasta tanto no retorne a la imagen de origen y entonces es importante ese detalle entonces bueno la aplicación pues es bastante múltiple ahorita tenemos un proyecto en curso es la actualización de un reloj asignado a un móvil distinto para cada participante donde amplí todas las herramientas vistas a lo largo del metro a nivel de construcción de la aplicación de forma operaciones básicas este incluso hemos visto malla perspectiva una cantidad de atributos entonces el detalle por ejemplo de un trabajo de esta característica vectorial por ejemplo que le quisiéramos dar un efecto de brillo aplicando la misma forma que la rebatimos aplicamos un reflejo y aquí le podemos asignar el desvanecimiento con máscara de opacidad un tips con respecto a esta característica como tengo el mismo arte vectorial editable únicamente se presta el inferior para generar un brillo o reflejo entonces eso pudiese incrementar un poquito el peso del archivo al momento de modificarlo o editarlo entonces la imagen reflejo utilizamos en la parte inferior se puede rasterizar se la podemos rasterizar desde el menú de objetos específicamente bajo la opción rasterizar no tiene ningún atajo en el comando ingresamos directamente por panel y le damos clic allí entonces bien si esto va a ser impreso bueno queremos definición y calidad pudiese ser alta pero como no lo va a hacer y se va a mantener en digital entonces optamos por visualización en pantalla lo recomendable es una resolución de 72 le damos clic allí el método si lo si lo dejamos a color en semejica y le damos clic ok hace el proceso y si regresamos nuevamente a la vista en contorno con el atajo de control ya podemos notar entonces como ahora la imagen se ha simplificado o sea me sigue mostrando la misma apariencia pero ahora es una imagen flat una imagen raster no necesita tener tantos elementos si no conservamos el original editable en vectores y el brillo lo hemos rasterizado entonces allí aplicamos el principio que acabamos de ver que superponemos un rectángulo encima de la pieza seleccionamos el elemento por barra de control o por ventana que hicimos flotantes del menú ventana desde el panel de opciones o desde el botón directamente crear máscara de opacidad y allí entonces yéndonos a la ventana sin modificar la característica que queramos que tenga o que parta de cero o que sea de 90 grados este el ángulo que ustedes le quieran dar en este caso se está desvaneciendo en la parte superior me está mostrando en la parte inferior entonces podemos colocar menos 90 o manejando el panel de degradado tenemos un icono específico que nos permite revertir la orientación del degradado se le doy clic allá entonces se va mostrando en la parte cercana y poco a poco se va desvaneciendo entonces si queremos intentar intensificar perdón movemos lo que son los deslizadores y podemos hacer de que se pierda un poco hacemos clic fuera podemos tocar el elemento y podemos modificar por ejemplo la opacidad del conjunto ya no de la máscara entonces puedo determinar que el conjunto al 100% se desvanezca por ejemplo a un 60% entonces aquí un reflejo dándole utilidad a una máscara poco conocida en los traitors que es la máscara de opacidad corroboramos con la vista en contorno control y ahí tenemos el elemento flat rasterizado que se ha prestado como reflejo aplicándole una máscara de opacidad y el elemento vectorial que hemos trabajado en proyecto anterior en la parte superior entonces bien aquí se resume de una forma bastante explicativa bastante ilustrativa la utilidad los principios y la aplicabilidad de estos dos tipos de recortes de estos dos tipos de máscara con lo que cuenta la aplicación o el software vectorial de illustrator la máscara de recorte y la máscara de opacidad